Estamos viendo la Casa de Asturias, nos decían también esta semana, Elena, su presidenta, que el hecho de caer en sábado ha favorecido que vengan más personas. Está fundada en 1984, va en cuarto lugar y como vemos la Casa de Andalucía es la que va abriendo paso ya. Fíjate, fíjate José María, te emociona ver esto, ¿no? Pues sí, sí, naturalmente. Sobre el vestido de flamenca, la verdad es que hay quien le dice de gitana y ellas fueron las primeras que lo llevaron a aquella feria de ganado allá que pasó a ser la feria actual, la feria de abril. Pero bueno, hoy en día más se llama vestido de flamenca y es el único que cambia acá todos los años. Este no se puede decir que lleva esto, lleva lo otro. Pero el año que viene pasarán, por las pasarelas, nuevos estilos, nuevas modas. Lunares más grandes, más pequeños, colores, ¿no? Es uno de los que más cambian a Corina como experta de andumentaria, tú nos lo puedes explicar. Sí, aunque aquí también he oído hace unos años, ¡Ay, aquí se lleva este año el morado! Pues, hombre, ¿cómo que no? Aquí, pues, el vestir es muy sobrio, siempre ha sido muy sobrio, muy serio, exceptuando pues las jovencitas o para el buen tiempo que siempre eran colores un poco más claros. Lo que podemos decir es que quizá crece la afición por vestirse y el rigor a la hora de buscar trajes cada vez más fieles, ¿no? A lo que llevaban nuestros antepasados. Es una manera de rendirles homenaje. Está creciendo un poco, pero con la información que hay hoy en día se debería de vestir mejor. Señor, ayer iba horrorizada, ¿eh? Vaya. Menos mal que no se vieron melenas. Bueno, la insistencia siempre de los expertos en indumentaria porque recojamos el cabello. Volvemos a ver la casa de Andalucía, que van siempre, desde luego, cantando y bailando allá por donde pasen. 29 grados va a hacer hoy, creo que son casi los que mejor lo van a pasar, ¿no? Por no llevar tanta lana y tanto traje de montaña. Ellos no llevan tanta ropa para pasar calor. Vamos a escuchar cómo traen la música y el cante al centro de la ciudad de Zaragoza, la Casa de Andalucía. ¡Aplausos! 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 Imágenes en directo del Paseo de la Independencia. Siguen llegando las casas regionales a la Plaza de España, lugar donde se irán por Encoso hasta llegar por la calle Alfonso. Lo que estamos viendo ahora es la Casa de Asturias, es de las más reconocibles, con esos ramos, esas pirámides hechas con flores que siempre traen. Otra de las cosas que nos decían las casas regionales esta semana es que, claro, han tenido que recibir los alimentos miércoles o jueves, porque el viernes era festivo y no podían lucirlos hasta hoy. Entonces, que tenía que ser ese reparto de alguna manera inmediata, porque si no, corrían el riesgo de que algún alimento se echara a perder. Sí, 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 eso ya se ha hablado de que ahora va a ser, inmediatamente se va a hacer el reparto de los alimentos, ya para conservarlos conforme Dios manda, etcétera, etcétera. Mucho trabajo el que tiene hoy Santiago Sánchez, el hermano mayor del refugio. Hay que decir que habrá aproximadamente 60 personas entre el refugio y la trasera de la Basílica del Pilar, luego lo veremos recepcionando esos alimentos, que irán este año al comedor de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que es el que más comida sirve a diario en Zaragoza. El Centro Social San Antonio también, José María, las hermanas Paulas, las hermanas Nazarenas y la hermandad del refugio. Cinco comedores que vemos que... Y San Juan de los Panetes. Y San Juan de los Panetes. Es que tiene el doble nombre. No, las Nazarenas de San Juan de los Panetes, sí. Cinco comedores que lo que vemos es que vais cambiando, ¿no? También un poco cada año se destina. Sí, y bueno, esto lo hace el cabildo, ¿eh? Es el que se encarga de decir dónde van a ir. O sea, que nosotros tenemos colaboradores por todas partes. Y el Ayuntamiento, por supuesto, si no fuera por el Ayuntamiento... La organización es completa de la Federación. Pero el Ayuntamiento, pues, es que lógicamente está con nosotros. Ya ves la policía, incluso los caballos, todo. O sea, el Ayuntamiento también le da un tratamiento como propio también. Y eso, pues, nos hace hacerlo con mayor calidad y demás. Mucho mejor. Vamos a asomarnos a otra de las casas regionales... ...que no falla ningún año en la ofrenda de frutos. Que tienen este año invitados de Albacete o de Ciudad Real, por ejemplo. Es la Casa de Castilla, la mancha que está contigo, Cristina. A punto de salir en el recorrido. Pues sí, así es. Aquí están, muy emocionados también en este primer año. Y han traído, además de los frutos, también esta carroza... ...que yo quiero que Eugenio me explique qué es lo que han plasmado aquí. Eugenio. Bueno, pues, este año lo hemos querido hacer un recuerdo a las bolilleras... ...no sé cómo las llamarán aquí. ¿Bolilleras también? Sí, correcto. Las bolilleras de Almagro, que son bastante famosas en Castilla-La Mancha. Y es una asociación, pues, eso, que no quieren que se pierda el arte del bolillo. Y hemos querido, pues eso, representarlos un poquito aquí con la señora sin rostro, la abuelilla... ...y, en fin, eso es lo que queríamos, una representación. Una representación a las bolilleras, algo muy importante también en Aragón. Y vamos a hablar con Paula, con la presidenta de esta casa regional. Paula, ¿qué llevan, hemos visto ya la representación de las bolilleras, pero qué llevan como ofrenda de frutos a la Virgen del Pilar? Pues, cada cual lo que lleva, lleva los productos típicos de la región. Entonces, tanto son productores de huerta, como es vino, como son dulces. En este caso yo llevo las típicas tortas de Alcázar. En fin, es una amplitud quesos. Es una amplia representación de la gastronomía castellano-manchega. ¿Acaban de salir? ¿Cómo está siendo este principio de la ofrenda? Pues, la verdad es que bastante bien, bastante bien organizado, teniendo en cuenta todos los grupos y toda la gente que ha venido este año. Nosotros tenemos la suerte de contar con cuatro grupos que han venido de Ciudad Real. Bueno, o ha venido un grupo de Ciudad Real, Nuestra Señora del Prado. Han venido dos grupos de Albacete. Uno es Raíces de los Llanos y otro es San Pablo. Y luego, acompañándolos a ellos, han venido representación de las Dulcineas, de la Asociación de Pandorgos, de los Majos de la Feria de Albacete. Un grupo muy bien nutrido, muchas gracias por habernos acompañado. Un grupo, como decimos, muy bien nutrido y la muestra de que esta ofrenda de frutos aquí viene desde muchos lugares de España. Gracias, Cristina. Vemos también como dan esa bota de vino al público, quien quiere beber, dicen por ahí. Vamos a despedir a José María Arilla, el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales. Gracias, José María, por hacernos este esfuerzo de estar media horita con nosotros. Sé que hoy hay mucho trabajo por delante y que tienes que estar en esa recepción de alimentos y en el interior de la Basílica del Pilar. Bueno, pues así es, pero no se merecen las gracias porque para mí ha sido un placer y ya sabes que a vuestra disposición. Además, tenemos aquí al secretario general de la Federación, Luis Carramiñana, que seguro que lo va a ser de maravilla y le voy a pasar ya los auriculares a él y yo me despido porque, como bien dices, tengo que estar en el interior de la Basílica ya, en cuanto pueda, lo que me cueste pasar la plaza del Pilar. Puesto mal, relevo Luis Carramiñana, el secretario de la Federación. Muchas gracias, José María. Mientras seguimos viendo imágenes en directo de la Basílica, el cielo todavía algo nublado, esa niebla que nos acompaña a veces por la mañana en Zaragoza y vamos a seguir disfrutando de esta ofrenda de frutos cuando son las once y media de la mañana. Aunque eso sí, permíteme que les diga también que esperemos que nos estén viendo muchos de ustedes desde sus casas, al menos tal y como fue ayer, porque el día del Pilar, Aragón TV, esta casa, obtuvo un dato de un 28,4% de audiencia, uno de los registros más altos de su historia, de media, eso sí, porque la ofrenda alcanzó picos incluso del 45% a lo largo de sus 12 horas de emisión. El informativo, por ejemplo, el de las 2 de la tarde, superó los 130.000 espectadores y Aragón en abierto, que batió recostamiento de duración casi 5 horas y media, un 30,4%. Así que muchas gracias a todos ustedes porque nos convirtieron en la cadena autonómica más vista y esperemos que sigan con nosotros, disfrutando de la ofrenda de frutos, del Rosario de Cristal y del fin de fiestas mañana, así como de todos los especiales que hagan todos los programas volcados en las fiestas del Pilar. Y así seguimos, el grupo de la policía, tomando ya forma en la calle Alfonso, Luis Carramiñana, secretario de la Federación de las Casas Regionales, bienvenido a esta narración. Hola, buenos días, muy agradecido. De estar aquí y comentar la ofrenda de frutos. ¿Cómo la estás viendo este año, Luis? Pues la estoy viendo con más nervios que ningún año porque yo he participado muchos años llevando la caldera del Centro Soriano, pero el estar aquí, pues me da unos nervios que se me van a pasar seguros en cuanto hable 10 palabras más. Venga, pues mientras pasan esos nervios vamos a pedirle a Ana Corina que nos siga dando rasgos y detalles de la indumentaria que estamos viendo, casi toda muy de Labrador, ¿no? Sí, de Pueblo Llano y... No vemos tanto traje de gala, se deja hoy especialmente para el Rosario de Cristal también. Sí, bueno, es que de todas formas los trajes de gala pues eran un poquitín más para la parte alta de sociedad. Entonces el pueblo llano pues iba con ropas lo mejor posible, pero no llegaba a ser esas cosas, esas puntillas que se ponen, que también son exageradas, o sea, tampoco es... Se ha aumentado mucho las cosas, son más sencillas. La indumentaria es muy sencilla. No llevan nidos de abeja a las faldas, son simplemente fruncidas o con palitas o plieguecitos. En fin, se complican la vida. ¿Cuál es la casa regional que más te llama la atención o que más ganas tienes de ver hoy? Pues es que cada una tiene su no sé qué. ¿Su particularidad? Sí, sí. Bueno, aquí vemos ahora mismo al Centro Asturiano, lo hemos ido viendo ya a lo largo de este recorrido. Vemos cómo fue fundado en 1984. Este año traen además un grupo de gaitas del Centro Asturiano de Madrid y vemos estas pirámides, estas con flores de pan y cómo las llevan sobre todo mujeres, porque la mayoría de grupos, Luis, nos dicen que son las mujeres, las que tiran del carro. Ahora veremos a algún hombre, pues sí, somos menos los que vamos. Yo quería decir así ya de principio que la Virgen del Pilar te la encuentras en todos los sitios. Yo que soy caminante del Camino de Santiago, es la que más alta les tiene. En todos los sitios del recorrido, iglesias pequeñas, iglesias grandes, ahí está, la Virgen del Pilar. Y a Zaragoza nos aprecian en todos los sitios. Decir que eres de Zaragoza, ya tienes una puerta abierta. Y esto es lo mismo que está pasando aquí, que todas las casas regionales son bien atendidas. Estamos como si fuéramos en nuestra casa. ¿Cómo funcionan las casas regionales? Luis, ¿van con un número de socios que va creciendo? Pues te voy a decir, hay problemas porque la juventud no entra tanto en las casas regionales. Nosotros, yo particularmente, la que más conozco, pues hemos crecido, porque hemos crecido en local y hemos crecido en actividades. Y somos, creo, Andalucía, nosotros ya algunos más que vamos creciendo, pero otras han tenido el problema, que también lo tenemos nosotros, de la edad. La edad que tenemos ya, pues gente joven no entra. A no ser que busques un campo de actividades para que entren. Tienen talleres de baile, talleres de teatro, talleres de lo que sea, para que entre la gente joven. La gente joven no está en este tipo de organizaciones, pero gracias a ellos, con el esfuerzo de todos, pues van para adelante. Las casas regionales aquí lo estamos. Y tienen que seguir para adelante, porque sois los que organizáis esta maravilla de ofrenda. Algo único en toda España. No hay una ciudad que aglomere así las casas regionales, o que en un día, Anacorina, se pueda ver la indumentaria de todos los puntos de España. Pues sí, efectivamente, es que esto es único. Vamos a ver cómo viene en este año la Casa de Castilla y León. Nos acercamos hasta la Plaza de Santa Gracia. Cristina, ¿tú estás con ellos? Pues además, precisamente, de indumentaria regional, estaba yo hablando con Ángel y con Herminia. Ellos son de Castilla y León. Y son personas, además, que se van a estudiar la indumentaria regional, en este caso, de Castilla y León. ¿Qué vestimenta, qué trajes estamos viendo? ¿Qué representación han traído? Ahora mismo hay trajes de Salamanca, de la zona de Zamora hemos traído de varias comarcas, las más representativas, que es Saliste, Sayago, Tierra del Pan, Toro. Hemos traído un poquito, una pequeña representación de la indumentaria zamorana. Nos estaba comentando, Herminia, que qué importante es conservar la tradición, porque esto es parte de la cultura de España y en cada región de la cultura propia. Sí, es que es lo más importante. Lo que tratamos es de hacer, primero, intentar conservar y reproducir la indumentaria. Por ejemplo, Ángel, que viene abrigado, bueno, él viene de Zamora, es un sitio donde en invierno, es verdad, que hace mucho frío. Ángel, ¿usted cómo va? ¿Esta capa que lleva, qué representa? Llevo una capa alistana, Aliste es una de las comarcas zamoranas, es una capa pastoril, una capa parda, que utilizaban los pastores en el campo para protegerse de la lluvia y del frío. Luego se ha ido adornando y utilizando para las ceremonias, para las bodas, para cualquier acto social en el que fuera necesario representar a la comarca. ¿Qué frutos están trayendo los castellano-leoneses a esta ofrenda? ¿Qué tenemos una cesta ahí detrás? Traemos frutos de Zamora, como garbanzos de Fuentesaúco, alubias de la zona de Villalpando y, bueno, un poquito de las cosas tradicionales y frutos que se producen en Zamora. Muchísimas gracias. Nos dejamos seguir en esta ofrenda. Muchos frutos, algo común para todos, que portan los mejores de sus comunidades autónomas. 7.000 kilos de alimentos recogidos el año pasado. Gracias, Cristina. Este año nos decía el presidente de la Federación que se quiere llegar a 8.000. Estamos viendo que las casas van cargadas. Y eso que hacen un esfuerzo, con todas hemos hablado por teléfono estos días, y hacen verdaderas virguerías para traer productos autóctonos de su tierra. Lo tuvieron que recibir, además, como decíamos antes, miércoles o jueves, y conservarlo hasta hoy. Así que los alimentos que se van a recoger, desde luego, van a merecer la pena. ¿No, Luis? Los de Soria también vienen de Soria. Precisamente como la semana pasada celebramos San Saturio y aprovechamos para traer productos de Soria. Eso es fundamental. Y luego la alegría que te da cuando llegas al Pilar, porque, claro, la ofrenda de flores es en la calle, pero la ofrenda de frutos es dentro del Pilar. Que dentro del Pilar, cuando entra cada localidad o cada comunidad, te reciben nombrando las iglesias o las vírgenes de ese sitio. Eso es muy emocionante. Sí, muchos oferentes de hoy lo que nos dicen es que la diferencia con la ofrenda de flores es eso, ¿no? El placer de entrar dentro de la basílica y hacer la ofrenda a los pies de la Virgen. Bueno, aquí vemos a este grupo del norte de España, con este fajín, esta camisa blanca, anacorina. La indumentaria masculina suele ser más similar, pero también tiene sus particularidades de cada comunidad autónoma. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la equivocación de ir en chaleco y el traje aragonés tenía chaqueta. Claro, por ejemplo, si estás en el campo no vas a llevarla en chaqueta, eso es indiscutible. Pero, por ejemplo, en el rosario yo veo que van muchos con el chaleco y entonces requiere un poco de respeto. Por lo menos llevar chaqueta y capa, el sombrero de a la ancha o, en fin, ir en condiciones. Lo otro es un poco más para estar por casa o ir al campo o en la taberna, pero hay que... Y vemos también esas albarcas, ¿no? Esos suecos de madera, creo que en Cantabria les llaman madroñas. Sí. Es una manera de aislar también de la humedad del suelo, ¿no? Sí, como por la parte de arriba del norte de Aragón, pues tenemos también los suecos. Los suecos que llevaban y para evitar... Bueno, se han llevado también las... En la zona de Teruel también han llevado las... Ahora no me acuerdo. Los nervios que me gastan malas pasadas. Vemos las varas, ¿no? También para llevar a los animales, para guiar, por ejemplo, a las vacas en esta zona de Cantabria o de Asturias, del norte del país. Podemos decir que la climatología, claro, nos define un poco la instrumentaria, la vestimenta de cada punto de España. Depende de eso, de si hace más frío o más calor. Porque las lanas más por el norte y algodones y más por el centro, por la parte fría de abajo también no hay lanas. La Casa de Andalucía, la tercera casa en orden en esta ofrenda de frutos, está ya en la calle Alfonso, así que va todo sobre lo previsto, Luis, porque creo que vosotros os marcáis que en torno a las 12 menos cuarto estén llegando ya los primeros grupos a la Basílica. Este año es lo que queremos, empezar, porque otros años entrábamos a las 12 y queremos ganar ese cuarto de hora para meter los nueve grupos que se han sumado, para llegar a los 74, creo que somos 73. Entonces, por eso vamos, hay que tener muy en cuenta precisamente los voluntarios que están para que la ofrenda sea rápida, no haya pérdida de tiempo. Entonces, hay 42 voluntarios que son también todos amigos o socios de las casas regionales. Y es con la idea de que se acabe justamente a la hora. Van marcados por la hora, desde luego, empieza a las 11, tienen que llegar a una recepción en el ayuntamiento con autoridades municipales, con el alcalde de Zaragoza, con Pedro Santisteve a las 2, así que está todo marcado por el tiempo, aunque eso sí, hay muchas personas que se quedan con ganas de salir. Luego lo comentamos, nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan porque seguimos disfrutando con ustedes de la ofrenda de frutos. Gracias por ver el video.